Hoy, ¿qué les traigo? ¿Qué nos traes hoy? Ah, un corte muy noble, Juan, y mirá qué lindo esto. Y si hablamos de un niño de la carne. Una buena colita, gracias, Grace. Y agradecemos a Carnicería Fauno por los cortes de carne que nos brindan para cocinar. Colita de cuadril, dijiste. Colita de cuadril, es un corte noble. Y está bueno para la mechada que va a hacer. Exactamente, es un corte noble que se puede hacer a la parrilla y tranquilamente al horno. Total, total. Yo, por un cuestión de tiempo, ya lo adelanté, pero mirá. Te enseñó cómo cortar. ¿Cortás un poquito acá? Acá, llegás hasta ahí. Y de ahí, fíjate, un cuchillo hasta donde lo vas a mechar. Medís siempre. Entonces, si vos ves que no llega, lo empujás a la carne y te queda así. Y ahí, introducís el cuchillo, siempre con la mano y los dedos hacia arriba, cuidándote de no cortar. Atentico en eso. Y haces un bolsillo. Hacés un bolsillo. Y la tabla bien firme también. Y la tabla bien firme. Muy bien. Me encanta, me encanta. Y el relleno. ¿Qué es el relleno? ¿Cómo es el relleno? Es muy simple. Champiñones salteados con mucho perejil y mucho ajo. Bien, bien doradito. Y un poco de queso, nada más. Un poquito de manteca y nada más. Y lo doraste muy bien. Lo quedamos con el corte. Este que es un corte noble, como lo dije antes. Hice la incisión. El bolsillito. El bolsillito. Y vamos a rellenar con champiñones salteados con manteca, un poquito, apenas salteados. Lo retiramos del fuego y ¿qué agregamos? Queso rallado. Un queso rallado, semiduro, duro. Y bastante perejil, mucho perejil. Y ajo. Y póngale ajito. Y ya tiene, un poquito de sal tiene y el queso también tiene. Como una reversión de una duxel, ¿no? Es una duxel. Qué rico. Totalmente. La duxel, me encanta. Qué bien. La duxel. Y esto va a ir adentro de nuestra carne. De nuestra carne. Mirá qué rico. Muy rico el relleno simple. Y esto absorbe, viste que el champiñón larga un poco de líquido. Exacto. Y el queso va a ser una especie de amalgamar todo ese líquido que va soltando el sabor de nuestro champiñón. Y sabor también. Y el sabor de la carne también. Va muy bien. Bueno, y acá ¿qué hacemos? Rellenamos. Y ahora, rellenar. Buena receta para ir pensando también, Dolucho, en la fiesta. En la fiesta. Sí, sí. Una carne mechada. Que hace mucho que no hacemos. No sé, hace mucho que no hacemos, ¿no? Ustedes, Gladys, que tienen más el control de la receta. Es verdad. ¿Carnes así mechadas? Hace bastante que no se hace. Es un montón que no hacemos. Y es una receta muy sencilla, muy fácil de hacer. Y hoy te voy a dar una técnica para que no ensucies el horno también. ¡Ah, guapá! Lo podés hacer al horno o a la parrilla. Pero hoy, en este caso, vamos a hacer el horno, pero no vamos a ensuciar el horno. Siempre tiene algún secretito, Gladys. Un secretito. Y bien rellena. Bien rellena. Lo importante es que esté bien rellena y tratar de que llegue hasta donde hicimos el bolsillo. Claro, para que todas las porciones tengan relleno, ¿no? Claro, exactamente. Para que no se queje nadie, ¿eh? Para que no se queje nadie. Siempre hay uno que se queje. Siempre hay uno que... Siempre hay unos reviados. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Mirá, ¿y acá cómo vamos a cerrar? Con unos escarbadientes. Ajá. Mirá. Voy pinchando. Así, sencillo. Sencillito. Sencillito. Y ahora les voy a mostrar cómo lo ato porque esto, al tener queso, suele como querer salir el relleno hacia afuera igual. Claro, claro. Mirá. Con un hilito es muy fácil. Mirá. Va acá. No te vas a pin... ¡Ah! Lo cruzamos, lo cruzamos, lo cruzamos, lo cruzamos, lo cruzamos y lo cruzamos. Y ya está, lo terminamos. Lo tenemos cosido. Sos una genia, claro. Esto nos va a ayudar a que no salga de adentro nuestro relleno. Está buenísimo, claro. Acá cortamos el excedente y ahora qué vamos a hacer. ¿Le das una buena dorada? Una buena dorada. Con que tengo acá tres pimientas, pimienta blanca. Muestre las tres pimientas. Acá están pimienta de jamaica, pimienta rosa y pimienta blanca. ¿Con qué? Con un poco de sal gruesa en un morterito. Mucho sabor ahí. Acá mucho sabor. La sal gruesa también te ayuda a que se rompa más. Exactamente, exactamente. Y ya le vamos a salar a nuestra carne. Qué rico la pimienta. Y acá tengo un sartén bien caliente. Está calentita esta, ¿eh? Está calentita. Sí. Y la vamos a dorar de ambos lados. Y después te voy a dar el secretito para no ensuciar el horno. Exactamente. Mirá, acá lo ponemos por todos sus lados. Muy bobo, loco. Qué ricura. Cómo me gusta la pimienta. Y aparte, a mí también me encanta. Va a realizar todo el dorado también, el sabor de la carne. Ojo con la pimienta blanca, que la pimienta blanca pica. Es una de las que más pica. O sea, con esa, poquito. Ponerle menos granitos. Está bueno. Si tengo negra, ¿le puedo poner negra? Negra también. Bien. Si tenés negra. Y si no, solo negra. ¿Yo no? Que también. Sí. La que haya. La que haya. La que haya. Y acá vamos a dorar. Y ahora te voy a dar el secreto, Juani. Sí. Que vamos a colocar la carne dentro de una bolsa. Perfecto. Que la tenés vos, mi amor. Pero mirá, sigamos probando recetas para hacer, sigamos subiendo la mesa. Porque lo bueno de cocinar con sabor al horno nor es que tu carne al horno puede estar hecha en muy poco tiempo y de la manera más fácil. Cuando estás en casa, lo bueno es que cocinas con nor. Comidas más fáciles, rápidas y ricas. Lo bueno de cocinar con nor. Qué bien, qué bien, qué bien. Me encanta. Acá tiene un revuelto, ¿no? Este revuelto de zapallito. Hay un revuelto de zapallito. Está buenísimo. Muy bueno, muy rico. Hay buenos zapallitos ahora. Y te voy a dar un secreto también para los zapallitos. Viste que los zapallitos cuando haces revuelto te queda, cuando unís el huevo después te queda en el plato todo líquido, mucha cantidad de agua. Porque el zapallito tiene mucha cantidad de agua. Exactamente. Lo que yo hago es coloco en la olla todo junto la cebolla con el zapallito y que se cocina a fuego despacio, con tapa destapada para que no siga juntando agua. ¿Hasta cuándo? Hasta que veas que no tenga más líquido. Nada. Nada. Sequito, está riquísimo. Sequito. Y mirá, esta bolsa ya viene. No tenés ganas de ensuciar el horno, viste que la carne al horno siempre ensucia el horno Totalmente. Colocamos dentro de esa bolsa y conservamos todos los jugos también. Que después esos jugos los recuperamos para el emplatado. Qué bien. Muy bien. Acá voy a dar vuelta a esta. Mirá que linda. Mirá. ¡Uy, sí, señor! Es que sí. ¡Ay, ay, ay! Mirá ese dorado. Ese dorado. Lo colocamos acá por una cuestión de tiempo. Dale más tiempo. Doralo todos los lados. Dentro de esta bolsa. Va. Acá. Genial. Y acá yo voy a levantar este fondo de cocción. ¿Este fondo que quedó? Exactamente. Con un poquito de agua y un poquito de vino blanco. Que eso le va a dar... ¡Qué bien! Esto no lo voy a tirar. Lo voy a colocar dentro de la misma bolsa. Nada. Que la colita también va a alargar sabor. Mira, mira a Uma Thurman que está bailando. ¡Qué bien! Un poquito de vino blanco. Son más bonitas que Uma Thurman. Y acá. Adentro. Adentro de esta bolsa. ¡Qué bien! ¡Sabor! Le tenemos todo el sabor y también juntamos el jugo de cocción después de la colita que nos va a servir para nuestro emplatado. ¡Vale a la bolsa! ¡Vale a la bolsa! Y esto va al horno por 20 minutos. Retiramos del horno y lo dejamos 10 minutos más reposar. Pensad que esta era una colita chiquita. ¡Bien! Me encantó este secreto de poner la cebolla y el zapallito todos juntos a fuego bajo para que no... Exacto. ¿Ves? Cuando ves que ya no tiene más líquido, agregás los huevos, que los huevos es nada. Buscás el punto de cocción de los huevos. A mí me gusta que esté bien cremoso. Bien cremoso. Una vez por semana, solamente Simón, mi hijo come el revuelto de zapallito, que a mí me encanta. Ay, a mí me gusta lo que... Mi otro hijo, Enzo, no lo quiere saber, no quiere saber. Me encanta, me encanta. Pero a mí me gusta el zapallito de revuelto. A mí también. O con zucchini también. Exactamente. ¿Me cuidas, Juan, y esto? Pero yo... Y te voy a mostrar cómo sale la colita del horno. Mirá, mirá. Está todo dentro de la bolsa. Divino. No se ensucia nada y los jugos de cocción los recuperamos. Bien, claro. Mirá, ahí sale. Y lo puedes pasar directamente. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Lo puedes pasar directamente a una fuente y a la mesa y cada uno se sirve. Y esto es fácil de sacar también. Porque están en un... Claro, exactamente. Qué bueno. Mirá lo que es eso. Mirá el punto. Mirá el punto. Mirá el punto de esa carne. Ay, ay, ay. Hay que salir del agujero interior. ¿Cómo te quiere la gente, la... Ídola. Ídola. Sí, mi amor. Qué lindo puente. Es muy lindo puente, muy lindo puente. Y acá colocamos la colita acá y nuestro revuelto, que es muy rico. Hay que comer zapallito. A mí el zapallito es una de las cosas que me fascinan. ¿Te gusta el zapallito? Me encanta el zapallito. Genial. Me encanta, me encanta. Chicos, y acá tenés el revuelto. Muy cremoso. Bien cremoso. Qué hermosa receta. Bueno, la... Mirá lo que es eso. Tremendo. Gracias, Lá. Muchas gracias. ¿Está bien? Muy bien. ¿Algo más? Nada más. Nada más. Fuerte aplauso para Gladys. Pablo Lázar.